Hola chicos de Youtube Esto es Hey everybody It's DB Garzón here Welcome to a new vlog This is a new vlog Are you ready? This is here This is like this This is like this Hello everyone I'm DB Garzón Happy New Year to everyone I'm in my house And later We're going to a town called Tezantepec And we're going to receive the new year as a family Ok, we're going to go to my aunt and my aunt because there are all who are going to go to Tezantepec You're probably wondering why I'm talking so much in Spanish It's because I have a wider audience here in Mexico So I'm trying to expand and my audience so that's why I'm talking in Spanish Ok, we're going to my aunt right now we're going to you can see here and we're going to we're going to we're going to Tezantepec when we get some tacos to the pastor I don't know in Tezante in Tezante? there are tacos something something delicious that I can eat Ok, finally we're going to the house Hello Sophie Hello Ok, we're going to put in Tezantepec Ay it's all closed Espera La tienda is open where are you? where are you? I'm going to put in Tezantepec Ok, ready? 3 2 1 2 2 3 3 4 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 15 22 22 21 22 23 23 24 23 24 Ahí, obviamente tiene que ser un hoyo Ah, bueno, mira lo que le hicieron a esto Lo taparon Aquí se ven a esconder cuando los soldados venían durante la revolución Y lo taparon todo Ya no hay más gallinas Ya hizo una L Ok, por fin llegamos Hola, Gabriel Hola, ¿cómo estás? Ok, ahora estamos en el rancho Habla en inglés Ok, bien Espérame un segundo Ahí está, no hay luz aquí No hay luz, no hay flash No hay flash Bueno, aquí es México, así que vamos a hablar en inglés Como la tradición de México, siempre hablamos en inglés Uhhh Tienes que suscribirse a GaboGab Sí, es el mejor canal Aquí va a ser Es el siguiente Juanpa Zurita Tienes que poner aquí el nombre GaboGab Tienes que suscribirse a GaboGab Sí, soy de México, así que hablo español en mis videos Pero tienes que suscribirse a GaboGab Es el mejor canal que puedes ver Ojalá Estamos en el próximo Jake Paul Espera 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 Ya, el va a Suicide su laptop Porque Espera 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 Ok, entonces estamos en el центр No puede funcionar, no. Un muy genial, como puedes ver. No puedo ver nada. Ok, ya fue el corte. ¿Cómo se apaga? ¿Lo prendo? Ya soy mexicano. Bueno, quitame lo que me siente mexicano. Ok, ponlo ahí. ¡Corre todos! ¡Corre! 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 ¡Oh no! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Adriana, ay! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bien hecho Ok ¡Ya me sientes bien! ¡Manolo! Yo no se como me siento Muy weed Muy weed Only weed Es la verdad Es la verdad No 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 No